La señora Mónica Fernández Balboa, a favor. Se aprueba el dictamen con 10 votos, por unanimidad de los presentes. En consecuencia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos II por parte de la Comisión de Gobernación, a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Gracias. La señora Mónica Fernández Balboa, a favor. Se aprueba el dictamen con 10 votos, por unanimidad de los presentes. En consecuencia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos II por parte de la Comisión de Gobernación, a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Gracias.